Me encanta tener gente de visita. Me encanta crear ambiente. Ese tipo de cosas realmente abre a la gente cuando realmente casi dicta el tipo de conversaciones que tienes, te sientes más cómodo y los objetos también nos mueven en esa dirección. He estado guardando todas las cosas, todas estas pequeñas cosas y todas tienen historias. La creatividad se trata realmente de conectar puntos, cuantos más puntos tengas que conectar, más expansivas pueden ser tus ideas. Todos ellos vienen de diferentes lugares y diferentes experiencias. Así que tenerlos a mi alrededor constantemente me recuerda que hay tantas oportunidades y que mi vida ha sido tan hermosa y tengo muchas ganas de crear aún más belleza en mi vida y quiero que otras personas sientan eso cuando vengan a verme y pasar tiempo aquí y creo que creo que no te puedes sentir mal aquí. Hola, soy Bethany y esta es mi pequeña casa. Al diseñar esta pequeña casa, originalmente estaba muy emocionada de integrarme en su entorno, pero no tenía la ubicación antes de diseñar la pequeña casa, así que tuve que diseñarla con el lugar soñado en mente. El exterior es para todos los asientos con una ligera mancha de nuez y las plantas son muy importantes para mí porque también me hacen sentir como si estuviera acurrucada en el bosque. Sabes, aunque estoy enclavada en una montaña, puedes ver que hay una plataforma en el techo en la mitad de la casa y luego la otra mitad es para paneles solares. Así que la casa está casi completamente fuera de la red. Es perfecto para una habitación de invitados con vistas a las estrellas, así que me estoy acercando. Estoy aquí en la serenidad muy a menudo sola, lo cual es hermoso. A la izquierda aquí es donde está el otro controlador. Tengo ocho baterías y luego aquí. Este es el calentador de agua. Agua caliente, agua fría y luego propano. Me mudé aquí y poco después de construir esta plataforma. Nada es perfecto aquí. Es todo un trabajo en progreso, pero da un poco de miedo en este momento porque no habrá una barandilla, próximamente habrá. Los muebles de esta plataforma, además de esa mesa, son de la puerta de al lado, que es como una aplicación del vecindario, en su mayoría gratuita. Así que estoy muy orgullosa de eso. Creo que encajan perfectamente y creo que ahora tengo una gran terraza, pero las alfombras y muchas cosas parecidas a estas almohadas y cosas así son todas de Marruecos. Trabajé muy duro para esta casa. Me encanta crear espacios cómodos porque mi mente siempre es un caos. Siempre estoy pensando en un millón de cosas en las que trabajar y en nuevas ideas. Y cuando estoy en el mundo socializando o trabajando en algo, lo hago al 100%. Así que es muy importante para mí tener exactamente lo contrario en un lugar al que llamo hogar. Siempre que me siento aquí me quito los zapatos y pongo los pies en alto. Es simplemente espectacular las montañas y tener las plantas en el viento, en la noche enciendo esta vela y es tan hermosa y me encanta. Trabajo de forma remota, así que quería que fuera un espacio donde pudiera pensar y sentirme clara. Todo en esta casa tiene una historia. Hay piezas de literalmente todo el mundo. Era un lienzo en blanco para comenzar con el espacio debido a las paredes blancas y lo abierto que se sentía. Pero agregar estas pequeñas piezas de mi viaje simplemente lo hace sentir. Lo hace sentir como un autorretrato porque tenemos el lienzo en blanco con el hogar y luego tenemos todas estas pequeñas cosas que conforman lo que soy. Esta casa se construyó en Flagstaff, Arizona, por lo que quería participar en el proceso de construcción solo porque cada pulgada cuadrada de esta estructura tenía algo que ver con ella. Desde el primer día, se me ocurrió un plano enviado, ya sabes, hablé con él sobre el diseño y todo y todo se unió muy rápidamente justo después de que tuve la estructura. Y luego, una vez que tuve la estructura que sabía con convicción, este es el diseño que quiero, todo comenzó a unirse extremadamente rápido porque la parte más desalentadora es siempre el lienzo en blanco. Siempre es como se verá esto. ¿Mira dónde va a ir el baño? Nos preguntamos qué está pasando. Sabes que hay mucho en lo que pensar cuando finalmente llegas a una conclusión y te convences de que esto es lo que va a ser, entonces todo lo demás cae en su lugar. Bienvenidos a mi área de comedor, área de trabajo, área de estar y área de muchas cosas. Originalmente hice esta mesa en dos piezas para poder quitar una de las piezas cuando quisiera más espacio en la sala de estar y usé bloques que... Estas cosas están aquí, son como legos gigantes y están por toda la casa para que puedas usarlos como herramientas. Puedes usarlos como patas de mesa. Usted puede. Puedes ser creativo con ellos. Son las cosas perfectas para la vida modular. Vivo en las montañas y, aunque esta casa está muy bien aislada, hace frío. Así que tengo esta pequeña chimenea. Originalmente soy, tengo una escalera aquí y nada debajo. Por supuesto como cualquier otro ser humano adquiero cosas. Y esto es como una pequeña área de almacenamiento. Tengo una mesita de marruecos. Algunas colchonetas de yoga y yo boxeo, así que guantes de boxeo y los veo allí. Lo primero que veo cada vez que entro en la casa me recuerda a ese ejercicio, Bethany. Así que la colocación de sus objetos es muy importante. Tengo un gran proyector y, en realidad es muy conveniente. Solo puedo presionar un botón y baja y en realidad también actúa como un poco de sombreado porque esta ventana es muy grande. Dos pájaros de un tiro. Siempre quise una silla mecedora. Estas cosas extrañas que solo queremos en la vida. Entonces, de todos modos, este es un cajón que guardo como cosas misceláneas en algunos zapatos en la parte de atrás. Tengo sábanas adicionales, cosas así y este cajón es más ejercicio para mí. Así que este cajón es donde está la mayor parte de mi ropa y tengo mucha ropa, pero la verdad es que en realidad no la uso toda regularmente. A menudo estoy en esto bastante informal, así que realmente no tengo que abrir este cajón con tanta frecuencia. Este es mi pequeño carrito de bar que me entusiasmó mucho. Yo mis vasos de whisky. Tengo un fumador para poder fumar mi whisky con un poco de nogal y madera de manzano y también estaba tratando de ponerme elegante con las bebidas porque estoy en Topanga en una montaña muy lejos de la ciudad y pensé que esto animaría a algunas personas a venir a visitarme. Esta es mi cocina. Tengo un horno de tamaño completo. Tengo un fregadero hermoso. Me encanta el lavabo. Tenía muchas ganas de un grifo de cuello de cisne porque se siente como una cocina macoy real e hice esta estantería. Realmente quería estanterías de tuberías industriales, créalo o no. Es algo que entusiasma a todo el mundo ahora, especialmente a los hipsters, por lo que es muy caro y, como dije, en caso de duda, hazlo tú mismo. Esta es mi pequeña área que vengo a en la mañana. Tengo un expreso. Tener una pequeña sección de té. Sigue con mis vinos allí arriba. Estas son algunas servilletas y cositas que conseguí en Bulgaria aquí. Todos mis cajones y no todos tienen cosas que tienen que ver con la cocina. Esto es como las cosas extrañas y extremos y cosas por el estilo que podría necesitar. Lo mismo con esto. Supongo que cualquier cosa con eso. Ninguno de estos tiene nada que ver con la cocina, pero ya sabes, son cosas que tienes que hacer cuando vives en una casa pequeña. Este es mi pequeño bote de basura y artículos de limpieza. Cosas así, estos pequeños estos cajones sí tienen que ver con la comida. Esto es algo como, aquí es donde guardo. Cosas misceláneas como nespresso, toast y queso y batidos y bocadillos. Vaya. Aquí vamos. Los palillos de cubierto son muy importantes. Este es el pequeño espacio perfecto porque puedo usarlo para ver a quien quiera que me visite. Caminando siempre podía verlos. Y mantengo más almacenamiento aquí como mermeladas y cositas para cocinar. Este es mi, este es mi pequeño refrigerador y en realidad es un refrigerador común que la gente usa en sus casas pequeñas porque usa bastante poca energía. Este cajón también tiene artículos misceláneos. Realmente debería ser para hojas de cocina y cosas así. Así que esta campana extractora no era totalmente necesaria, pero nuevamente, nos hace sentir como una cocina de tamaño completo. Este también es un horno y una estufa de tamaño normal. Tengo todas mis especias fuera. Cocino mucho incluso si es solo para mí, ya sabes, es mejor tener gente en casa, así que tengo una excusa para hacer cosas más extravagantes, pero... Sí, trato de cocinar para mí un lugar donde pongo tablas de cortar. Y tarjetas de negocio al azar. Gente que colecciono. Esta es una pequeña área de despensa. Tengo que recordar que, de nuevo, claramente este es mi espacio principal para colgar objetos. Ropa colgada. Todo tiene su lugar. Este gabinete en realidad originalmente solo quería poner un espejo aquí, pero encontré este gran espejo que también. Se dobla como un pequeño almacenamiento de joyas. Soy mencioné que estoy un poco obsesionada con marruecos. Entonces, la forma de esta puerta es muy marroquí y luego esta es una puerta corrediza de granero con más asientos. Pero cuando está cerrado, realmente puedes ver él. Realmente puedes ver la forma de esa puerta, pero este es mi baño. Tiene una sensación muy similar a la de un spa. Tenía muchas ganas de tener una bañera. Es bueno volver a casa y pensar, oh, voy a tomar un baño hoy y tomar una copa de vino, leer un libro o, a veces, ver una película en mi iPad con él. La parte de este baño que me emociona más es que realmente lo hace sentir como si fuera mío. Los azulejos porque los pinté todos. Así que este pajarito es realmente libre de llamar a esos pájaros. Es un pájaro que ves en muchos autorretratos pero que simboliza la liberación. Y este hogar para mí representaba la libertad. Tenía muchas ganas de que el espacio se sintiera como una nube y quería mantener todo muy ligero porque es un espacio muy pequeño. Esa es una televisión de bajo consumo de energía porque aumenta el calor, hace mucho calor aquí en el verano. Pero cuando abro las ventanas tengo una brisa muy agradable que viaja y tengo un ventilador aquí. Así que sí, y en realidad la ubicación de estas ventanas es perfecta porque me hace sentir como si estuviera despertando en un bosque. Así que despertar aquí todos los días me siento como el ser humano más afortunado del mundo y al mirar esa vista siento que la vida es realmente buena. Entonces, lo que más me apasiona en mi vida en este momento es este proyecto que comencé como un experimento hace varios años llamado Pintar el Mundo. Lo que empecé a hacer fue poner grandes lienzos en blanco y comunidades. Aseguré la pintura a los lienzos y pinceles y solté los materiales y me alejé para regresar 24 horas más tarde más o menos. Y aparecería este hermoso cuadro. Parecían pintados por una sola persona, pero en realidad eran entre 60 y 100 personas. La mayoría de las personas que terminan contribuyendo con ellos nunca se llamarían artistas. Solo ven este lienzo en la calle y piensan que es extraño, ya sabes cómo se supone, y luego simplemente les gusta experimentar con él, pero les da la sensación de confianza creativa que termina filtrándose en el resto de su día. Están haciendo esto que nunca les gustó, nunca se habrían llamado artistas. Así que de repente están rompiendo esa idea que tenían ellos mismos. Y en realidad le gusta mucho a la gente y quiero decir, es un fenómeno increíble. Quiero hacerlos en más lugares alrededor del mundo. Creo que deberían estar en todas partes. Por eso estoy trabajando y eso es lo que más me importa y tener esta pequeña casa me da la libertad de hacerlo porque puedo seguir trabajando por cuenta propia. Todavía estoy pagando esta casa, pero como no tengo un trabajo terriblemente estructurado, sabes que podría trabajar en medio de la noche si quisiera, lo cual hago a menudo, pero vale la pena y me da la libertad de trabajar en pintar el mundo. Muchas gracias por acompañarme y estaba muy emocionada de darle la bienvenida a mi casa. Por favor, siga el proceso de la continuación. Quiero decir que vamos a tener la plataforma de observación de estrellas allá arriba y quien sabe qué tipo de otra plataforma se construirá aquí, tal vez con un jacuzzi. Así que, por favor, sígueme en GoTinyLivingLarge en Instagram y, si quieres seguir el proyecto de pintar el mundo que está en marcha, también ve a pintar el mundo en Instagram y luego más personas vendrán a visitarme porque voy a tener una hermosa terraza para dormir bajo las estrellas. Así tendré más amigos que se están poniendo. Y. Lo sé. Lo sé, no te preocupes, no te preocupes. Pero sí, Alexa me mantiene encaminada cuando tengo problemas para conectarme. Eso es. Bueno. La parte más especial de esto. Porque es esto, ese lo sé, pero antes por aquí pasó con este o algunos. Oscurecerte. Ir a entrenar. Uno. Uno. ¿Gracias de este cambiar el encuentro de en la pantalla Una del cine dice. Una cosa. Un mundo. Un mundo. . Un mundo.